Estamos en la sección de terapia de pareja, en esta ocasión me toca a mí de alguna manera ser consejera de esos conflictos de pareja que son tan habituales y a veces tan en voz populi y en otras ocasiones más de las puertas para adentro, en la intimidad familiar o de la pareja. A veces son cosas muy cotidianas, ya hemos hablado de muchos cuestionamientos que hacen que las parejas acudan a la consulta de un terapeuta de pareja, pero fíjense cómo cosas tan simples, tan cotidianas a veces van minando lo que es la convivencia, lo que es la alegría y la felicidad que lógicamente motivaron que esas personas quisieran irse a vivir juntas. Muchas veces se va perdiendo la ilusión por el hecho de no conseguir que el otro se dé cuenta, el otro o la otra, se dé cuenta de que están compartiendo un espacio común y que de alguna manera se tienen que tener en cuenta los gustos y las necesidades de otras personas. Muchos hombres son ya muy partícipes de las tareas del hogar, pero esas no acuden, esas parejas no acuden a terapia, acuden a aquellas otras donde sobre todo las mujeres un poco desesperadas o desanimadas pues entienden una desconexión con su marido o con su pareja. No se trata de poner buenas intenciones o de ponerse ahora el delantal y ponerse a frega, sino de entender qué cosa de dos que hay que repartir y que cuando no interesa a ninguno de los dos ocuparse de esas cosas, pues habrá que ocuparse económicamente de resolver una persona que nos pueda ayudar. No es tan fácil. En la terapia, cuando mantenemos varias entrevistas con la pareja, estas cuestiones más domésticas, pues hablan también de otras circunstancias que en el interior de esas personas también fluye, como pueda ser esa guerra de sexos de la que en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta en el programa y de alguna manera también de esa competitividad en mis costumbres, en mis pensamientos, en mis creencias o de cómo las cosas se hacían en casa de mis padres. Es como si hubiera dos familias en pugna cuando de lo que se trata es de que nazca precisamente una nueva familia y justo hoy va también con el tema del programa. No hace falta tener hijos para sentirse en una familia, sino que la familia se trata de esas personas con las que uno se siente bien y para eso hay que aprender a ponerse en el lugar del otro, en el sentido de poner el oído en lo que el otro te quiere transmitir con sus frases o con sus acciones. Si uno ve desánimo en su pareja o desimplicación o una demanda reiterada de atención o de ayuda, pues tal vez haya que hacer caso a eso que nos dice la otra persona o en toda situación pedir el apoyo o la ayuda de un terapeuta.